Mayeli Alonso rompe el silencio sobre la relación con Andy Ruiz Jr. Me dijo, estoy soltero. Hace una semana la empresaria chihuahuense, Mayeli Alonso, quien fue esposa del hermano de la gran Jenny Rivera, Lupillo Rivera, ha dado de qué hablar durante los últimos días, luego de que saliera a la luz fuertes rumores de que estaría saliendo con el boxeador Andy Ruiz. Y es que las especulaciones se hicieron fuertes luego de que en un fin de semana se pudo ver a Mayeli y Andy en San Miguel de Allende, Guanajuato. Asimismo, la ex de Lupillo compartió fotografías en sus redes sociales en donde se podía ver que alguien había mandado mariachis junto con un ramo de rosas buchón. Tras esto, la esposa de Andy Ruiz, Yuli Lemus García, despotricó contra la ex de Lupillo Rivera, señalándola de haberse metido en su matrimonio. No se dejen engañar, llevo batallando meses con esta pu... metiéndose en mi familia. Mayeli Alonso oficial escribió la esposa de Andy. Luego de este gran escándalo, Mayeli Alonso rompió el silencio y habló como nunca de su supuesto romance con Andy Ruiz Jr. La ex de Lupillo Rivera dio detalles de cómo se conocieron y explicó que el boxeador le aseguró que no tenía compromisos con otra mujer. Se los juro por Diosito Santo, yo no sabía si era él o su equipo de trabajo. No sabía por qué el mensaje era un mensaje normal. Y la primera semana de febrero, él me mandó un mensaje y empezamos a platicar. Yo les juro por Diosito que le pregunté y le dije, quisiera saber en qué situación sentimental te encuentras. Y él me dijo, estoy soltero y no tengo ningún compromiso con nadie, confesó Mayeli Alonso. De acuerdo con Mayeli, la esposa de Andy y Julie le llamó por teléfono para contarle de los problemas que tenía con su esposo y le pidió a Alonso que se alejara de él. Yo sé que tú vas a entender que las personas tienen problemas. De hecho, se fue. Ya se llevó sus cosas. Dice, quiero que lo dejes y quiero que no hables con él, porque yo vivo y dependo 100% de él y yo no pienso trabajar. Lo pienso dejar la vida que yo llevo. Pese a que Mayeli ya habló al respecto, el boxeador Andy Ruiz aún no ha hablado al respecto. Pero tal parece que las cosas no están bien para Julie, pues en sus redes sociales escribió un indicio de que su matrimonio estaría en quiebra. Así de fácil se echa una familia a la basura, escribió Julie Lemus. Mayeli Alonso rompe el silencio sobre relación con Andy Ruiz Jr. Me dijo, estoy soltero, mencionó Julie. ¿Cómo ven, comadres? ¿Creen que Mayeli no sabía de los compromisos que tenía Andy? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios. No sin antes darnos un buen like y compartir el video. No olvides visitar nuestro portal weblamejor.com.mx. Ahí tenemos más chismes para que te pongas en contexto. ¡Chao, pescao!